Este es el cuarto y último ejercicio que voy a grabar esta tarde para que corrijáis la tarea que os puse durante esta semana y trata, es muy sencillito, trata de una simetría axial, de un rectángulo entonces vamos allá ahí tenéis un rectángulo de vértices ABCD y queremos transformarle mediante una simetría axial axial del rectángulo Si he dicho triángulo o alguna tontada, perdonad, porque a veces se me va la olla y cuando digo triángulo, a veces digo rectángulo y cuando digo, en fin, cosas del directo Simetría axial del rectángulo de vértices ABCD con respecto de la recta de la recta que también a veces se le llama eje de simetría eje de simetría R Vamos a ver qué es lo que da esto Las simetrías axiales voy a hacer un comentario que es muy importante y es que cuando hacemos una simetría axial respecto de una recta en la imagen si es digamos el vértice ahora si de este triángulo apunto hacia la derecha en la imagen el vértice apunta desde la base hacia la izquierda es decir cambia la la quiralidad de la mano si esto es una manopla de la mano izquierda la imagen nos da una manopla de la mano derecha es una cosa se llama cambio cambia la quiralidad quiralidad viene de mano y es algo notable que caracteriza a esta transformación bueno pues vamos a ver cómo se hace esto voy a borrar este comentario que he hecho para dejar libre la pizarra y voy a utilizar el compás me lo llevo aquí lo pongo en centro en C ahora voy a medir la distancia D y voy a trazar un arco de circunferencia para llevar a la misma distancia que hay entre C y D pero al otro lado de la recta de la recta de asimetría así se va construyendo la imagen de cada punto retiro el compás y en este punto estará el punto D ahí estará el punto D prima la imagen de D de prima bueno fijaros que está a la misma distancia como tengo la cuadrícula y eso simplifica las cosas haría lo mismo si no estuviese la cuadrícula exactamente lo mismo si no estuviese la cuadrícula digo con el compás pero como está pues me voy a valer de ella para ir más deprisa y entonces la imagen podéis ver que la imagen del punto A está justo bajo la vertical de D ahí tenemos A' la imagen de C está justamente sobre la recta de asimetría y la de B igual entonces el rectángulo que obtenemos que es imagen del rectángulo ABCD el rectángulo A' B' C' D' pues es este pero quiero que os fijéis en un detalle recorriendo ABCD cuando recorremos ABCD en el rectángulo ABCD estamos girando en el sentido de las manecillas del reloj en el sentido de las manecillas del reloj en cambio cuando recorremos en ese mismo orden los vértices imágenes estamos girando en el sentido contrario a las agujas del reloj fijaros A' B' luego B' C' C' veis como estoy girando en el sentido de las agujas del reloj es algo que ya he comentado antes y tiene que ver con el cambio de la mano derecha por la mano izquierda veis aquí girábamos al recorrer la secuencia ABCD en el sentido de las agujas del reloj pero ahora en la imagen giramos en sentido contrario es decir cambio cambio a la mano derecha por la mano izquierda curioso ¿verdad? bueno pues hasta la próxima